Música Que fue el obsequio del señor Xi Jinping a mi padre Marco Tulio Zamora el cual es un grabado que representa la gran muralla de China y tal vez una de las partes que nos impactó fue y donde nos brindaron un espacio como pueden apreciar acá ¡Gracias! 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 Creo que es como el ideal de que uno espere de un gobierno que no es un presidente que solo está en casa presidencial. es un presidente que se mueve tanto a la industria, visita a escuelas, visita al campo, se está moviendo, hay un interés, una calidad humana donde él definitivamente está cada día reflejando la importancia de cómo disminuir eso. Es curioso después de que ya nosotros nos conocen acá en el barrio como la familia de los chinos.